Oye, no sé si no lo estás escuchando, ¿no? Ahora sí. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta 25ª edición de Frente de Guerra. Para que no me conozcan, soy Champe y hoy voy a ser el puesto presentador de este programa de hoy. Y estoy competiendo panel con tres grandes de la comunidad, Poevina, Prince y Epsilon. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Se os ha pasado ya resfriado y demás? Sí, la verdad que sí. Bueno, me está a punto de caer otra vez, pero bueno. Pues nada, chicos, hoy vamos a hablar sobre la BlizzCon, porque ese va a ser el último Frente de Guerra antes de que estos chicos se marchen a California a vivir todo aquello. Por lo tanto, vamos a pasar a los titulares y vamos a revisar todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos para adentro. Bueno. Ya, chicos, fallo técnico de último minuto. Ya está. Muy bien. Vamos a hablar sobre los cambios en la obtención del equipo de acerita, el cambio que la comunidad pedía. Y por fin, bueno, parece que Blizzard ha hecho caso a las peticiones de la comunidad. Y va a haber unos cambios muy interesantes en la 8.1. Bueno, también hablaremos sobre el cambio en la cadena de misiones sobre Baroque con Neosauro, que por lo visto hay unos cambios interesantes que nos mejorará la interacción entre los jugadores y el juego. Hablaremos, por supuesto, de la entrada de WoW Classic, que tanto hype está despertando. Y hablaremos de todas las novedades de WoW en la BlizzCon 2018. Y también al final del programa hablaremos un poquito sobre Diablo, que hay bastante jaleos sobre el tema. Y la posibilidad de la llegada de un MMO en el IP de Diablo, que sería muy interesante. Recordad que podéis hacer las preguntas que queráis para la fase de preguntas y respuestas al final del programa. Así mismo, os recuerdo que hoy sorteamos un ratón rey en la croma y el libro Primeres de Guerra. Y bueno, la última parte del... Gracias por el apoyo. Eso es. Y la última parte del programa lo sortearemos. Y mientras tanto haremos la rueda de preguntas que vosotros aportéis. Así que vamos directamente al debate. Bueno, tenemos el tema de la cerita. Por lo visto, como habéis visto, si sois forofos y hacéis como yo, que estáis siempre leyendo los foros de Reddit y demás. Ha habido un jaleo tremendo estas últimas semanas. Muchas quejas de la comunidad respecto a todo lo que rodea el sistema de cerita. Muchas quejas. Y por lo visto, el pasado viernes Blizzard anunció estos cambios de cerita. Y bueno, Epsilon, ¿en qué consisten estos cambios? A ver, los cambios de cerita son varios. El pasado viernes anunciaron una parte de los cambios y habían anunciado otra parte. Y a ver, van a añadir... Blizzard añade una nueva moneda. Añade una nueva moneda en el 8.1 con la cual vamos a poder comprar directamente piezas de acerita de las Míticas Plus. Este sistema está todo pensado para conseguir los ítems de Míticas Plus. Y cómo funciona el sistema y cómo funciona esta moneda, cómo se consigue. Pues la vamos a conseguir, no se sabe en qué cantidad, desencantando o desguazando las piezas de acerita que no nos sirvan de calidad épica. Mientras más ítem level tenga la pieza que desguazamos o desencantamos, más cantidad de estas nuevas monedas nos darán. Así mismo, el cofre semanal de las Míticas Plus tendrá una gran, o eso se supone, cantidad de esta moneda. Y después hay dos tipos de ítems que podemos comprar. Piezas aleatorias para uno de los slots, ya sea casco, hombreras o pecho, que tiene un precio más barato, ya que son aleatorias. Y estas también se pueden comprar de nivel 3.55, 3.70 o 3.85. Va ascendiendo el precio según lo que compres y después tienes todas las demás piezas de acerita, todas las que hay dentro de todas las Míticas Plus, para poderlas comprar de forma específica. Con un precio mucho más alto. El sistema hasta aquí parecería que está bien. Y dices tú, bueno, pues mira, es un sistema interesante. El problema viene por decir que hay un problema ya en cómo de rápido vamos a poder conseguir esta nueva moneda. O sea, porque pensándolo, si haciendo Míticas Plus tampoco vas a poder conseguir esta moneda, seguimos que tenemos para desencantar misiones de emisario, hacer las Míticas 0 y lo que te pueda caer en el LFR y en una normal o heroica. O sea, eso es lo que puedes desencantar a la semana. No es mucho tampoco, parece. Así es que parece que aunque vamos a tener este sistema, bajo mi punto de vista, si sale como está planteado, creo que va a ser lento. Pero sí que vamos a tener asegurada una moneda en el cofre semanal de Míticas. Sí, y cuando hagas Míticas Plus, sí. Obvio, obvio. Es que es algo que me gustaría concretar porque hay personas que en la web, porque es la noticia y demás, y han comentado que, bueno, y si no hacemos Míticas Plus, que pues si haces Míticas Plus no tendrás los ítems de Míticas Plus. Pero eso te pasaba ahora también. Si tú no haces Míticas Plus no puedes conseguir objetos de Míticas Plus, por lo tanto no cambia nada. O sea, si no eres una persona que hace Míticas Plus no te afecta, porque estabas igual que antes. Lo que no puedes es conseguir cosas de Míticas Plus sin querer hacer Míticas Plus. Eso no tiene sentido. Bueno, aparte de los juegos, vamos. Y contra más alta sea la Mítica, más alto vas a tener la armadura de Acerita, imagino. Claramente. Y esto fue, Vina, tú que eres Raider. Bueno, sabes que esta semana ha habido muchas quejas respecto a todo el sistema de Acerita y demás. ¿Esto realmente arregla la jugabilidad, arregla el juego? ¿Cómo ves este cambio? Pues realmente hasta que no lo tengamos que implementar y lo vivamos, no vamos a ver realmente si va a ser un cambio real o no. Yo creo, desde mi punto de vista, que un poco sí, porque antes dependía bastante del RNG. Y entonces ahora, aunque pueda ser un sistema lento, ya al menos vas a poder conseguir... Es que hay dos formas, comprar uno aleatorio y comprar el específico que tú quieres. Entonces es un poco de asegurarte de que lo vas a acabar teniendo. Es posible que tardes un poco más, pero ya es seguro. Yo, por ejemplo, como jugadora, todas las semanas he hecho la Mítica máxima para tener la mejor recompensa del cofre. Y solamente he visto en todas las semanas que llevamos dos piezas de Acerita de los cofres. Y luego ya, a lo mejor no es ni la que tú necesitas. O a lo mejor no te sirve por el E-Level, o a lo mejor no te sirve por estadísticas de Tribe, lo que sea. Entonces realmente el sistema en verdad a la larga está bien, porque ya vas a poder elegir específicamente el objeto que quieres. Entonces yo creo que en verdad sí va a estar bien. ¿Qué es lento? Bueno, en verdad mejor un poco lento a que tardes en conseguirla un montón de tiempo. Justo ayer hubo compañeros míos de mi hermandad que dijeron, madre mía, es que va a acabar la raid y aún no he conseguido el tier Acerita que necesito. Entonces esto es un poco una manera de asegurarte de conseguir los que tú quieres. A ver. Adelante, señor. Sí, porque el tema de lento es que Blizzard, la propia Blizzard ha dado una aproximación. Pensemos que conseguir un ítem de 385 aleatorio pide 1250 monedas a día de hoy. Blizzard ha dicho que conseguir un ítem de los aleatorios debería suponer para los jugadores aproximadamente tres semanas. O sea, son tres semanas para conseguir un ítem aleatorio. Eso sí, de los que tú necesites, pero aleatorio. Y teniendo en cuenta que el específico pide 3250, que no es ni el doble, es más del doble, podríamos hablar de más de un mes y medio para conseguir un ítem de Acerita que tú quieras. Uno, me parece un despropósito. Perdón si se oye la calle, creo que ha marcado a varios. Ah, vale, yo estaba mirando lo que ha pasado. Sí, no, es que aquí hay muchos fans del fútbol por aquí y se ve que alguien está a jugar. Que entonces yo lo considero un sistema súper, súper, súper lento. Sobre todo teniendo en cuenta que no nos dejan guardarnos las Aceritas que ya tenemos para desencantar. El sistema empieza desde cero el día que salga el 8.1. Sí, bueno, pero es un mes y medio y te aseguras la pieza, ¿no? A lo mejor pasaba un mes y medio y te salían dos piezas y a lo mejor ni las que necesitabas. Entonces a lo mejor está bastante bien y ya era solamente para los jugadores que a lo mejor, a ver, tú piensas que para que te salga una pieza de Acerita de 3.85 o 3.85 es, ¿no? Tienes que hacer una 10 mínimo. Hay personas que actualmente hacer una 10 aún les supone un sobreesfuerzo o una dificultad muy grande. Entonces el sistema que están poniendo lo están haciendo para que absolutamente todos los jugadores puedan entrar y conseguirlo. Porque es lo que tú has dicho antes, ¿no? ¿Cómo se va a farmear esto? Haciendo las Metic a cero para desencantar o desguazar el ítem de Acerita. Haciendo los emisarios, el FR, normal, heroico. Realmente todos o la mayoría de jugadores tenemos acceso a esto. O sea, no te están obligando a hacer 10, 15 para poder entrar aquí, ¿no? En este nuevo sistema. O sea, no, que lo están haciendo de cara a absolutamente todos los jugadores. O sea, que una persona que no es capaz de hacer una 10 o lo que sea, va a poder, aún así, comprar estos ítems. Al igual que una persona que es capaz de hacerse 10, 15 o lo que sea también. Perdona que te interrumpa, pero como añadido, porque estoy viendo los comentarios. Actualmente hablamos de 3,85. Porque el parche 8.1 va a salir antes de que se abra la nueva banda. Pero en el momento que se abra la nueva banda, la siguiente, la batalla de Azharalor. En ese momento subirá el nivel de objeto, como pasaba ya en Legión. Y Blizzard ya ha confirmado que en ese mismo instante, obviamente, subirán también los niveles de objetos de estas piezas de acerita que podemos comprar. No vamos a estar comprando en un tier nuevo de contenido todavía piezas 3,85, sino que esto aumentará. Y hay que tener un detalle. Con este nuevo sistema, no cae ya pieza en el cofre. Nunca. Ya no puede caer una pieza en el cofre aleatoria. Caerá un objeto como pasaba antes. Efectivamente. Y también comentaban en la comunidad, comentaban, bueno, ya sabes que siempre hay voces críticas y a favor y hay de todo, ¿no? Y comentaban que este sistema nuevo podría suponer, no el fin, pero que puede aportar a asesinar al raideo, ¿no? Porque ya realmente no te hace falta Raid para conseguir tus piezas Bix. ¿Qué opinas tú de eso, Jodina? Yo creo que realmente lo que están haciendo es que no estés obligado a raidear si no te gusta o si no encuentras gente o lo que sea. Están haciendo que tú puedas escoger en qué dedicar tu tiempo. Aparte de que una Raid, realmente para raidear, tú te estás comprometiendo a unas normas, a un horario con otras personas. Y hay mucha gente que juega con los Warcraft que no tiene tiempo para ese compromiso. Entonces realmente no es lo mismo hacer una mítica o dos míticas o lo que sea, que estar cinco días a la semana o los días que sea la semana, X horas, comprometidos con ciertas personas. Entonces esto lo hacen un poco para que cada uno pueda dedicar su tiempo, el que tenga, a lo que quiera. Y que no dependan de, Jodina, es que si no hago la Raid y tal, no puedo conseguir esto. Pues lo han hecho un poco así. Y de todas maneras los Bix no necesariamente caen en las míticas plus. Si yo quiero raidear el Bix de acerita, al menos dos de los tres ítems lo voy a querer de la Raid. Porque yo necesito uno de los, o sea, los dos rasgos que solo caen en Raid, que solamente son muy poderosos dentro de Raid, son los dos mejores rasgos posibles para una inmensa mayoría de clases. Yo no querría tener los tres ítems de míticas plus. Yo necesito tener los ítems de Raid porque son los que más me mejoran dentro de Raid. De hecho hay un buffo, o sea, hay todo un sistema montado con un buffo que va aumentando cada semana si tienes el ítem de acerita de la Raid. Por lo tanto, para raidear tienes que raidear y los mejores ítems, o al menos los de acerita, están en Raid. Pero si no quieres raidear, pues claro, tus mejores ítems siempre van a estar en Míticas Plus. Por lo tanto, cada uno tiene lo mejor dentro de lo que quieres jugar. No está mal eso tampoco. Aún así, normalmente si haces las dos cosas, se supone que tu personaje va a tener... Claro, ahora mismo si tú haces Mítico, te estás asegurando unos ítems, no 3.70 como te sale en las Míticas Plus, que te pueden salir forojados, pero bueno, ya sabemos cómo funciona eso. En Raid Mítico te caen con más y level. Entonces, supone que si tú raideas, vas a conseguir más equipo, más y level. O sea, que siempre haces las dos cosas, si eres de PvE, te va a venir mejor. Pero bueno, que está hecho un poco para que la persona que tenga poco tiempo, también pueda dedicarle o ir más o menos equipado. Y vosotros creéis que, porque esto parece una especie de cambio de sistema, ¿no? Que ya no va a hacer falta hacer Raid sí o sí, que la alternativa para equiparse va a ser las Míticas. ¿Crees que eso sea un reconocimiento por parte de Blizzard de que hoy, en 2018, es mucho más difícil juntar 10-20 personas que antes? Pero eso ya pasaba en Legión. En el momento que metieron las Míticas Plus, tú puedes conseguir un equipo similar más lento. O sea, más lento. Una pregunta y la más encaminada, si cree Blizzard actualmente que cuesta mucho más reunir a tanta gente como antaño. Y yo creo que esa pregunta se responde desde el inicio de Wrath of the Witch King, cuyas decisiones Blizzard empezó a tomar un camino para reducir cada vez más la gente dentro de Raid y, sobre todo, dar más accesibilidad a la gente a la hora de elegir cómo y cuándo poder Raidear. Y es algo lógico. Al final van saliendo más alternativas, ya no solo de MMO, sino más juegos online. La gente tiene menos tiempo, la gente que empezó a jugar se hace más mayor, tiene también menos tiempo de dedicación al juego. Y sí, podría empezar a sacar como camino las Míticas al puramente Raideo, que es el origen de WoW, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues es un debate, ¿no? Te voy a decir por qué. Como bien has dicho, Blizzard empezó a rebajar las cosas. Pero es que teníamos la Raid de 10 y Blizzard decidió quitar la Raid de 10 y volvimos a 20. Por lo tanto, ni tanto ni tampoco. Es decir, Blizzard, por un lado, creó la Raid de 10 para disminuir la posibilidad de Raidear de las personas a un nivel de 10, pero posteriormente quitó la Raid de 10 y bajó las de 25 a 20, quedándose en un tamaño único. Así que por ahí es por lo que no estaba de acuerdo. Porque si hubieran apostado por esa forma de rebajar, no hubieran nunca dejado la Raid de 10. Así que yo creo que más que por esa creencia, es simplemente por ofrecer más modos de juego porque WoW es tan grande que abarca un abanico enorme de tipos de jugadores con distintos tipos de horarios y de compromisos sociales con hijos, con pareja, con mucho trabajo. Entonces, para eso han creado nuevas modalidades de juego. Y ahí es donde encajan la modalidad de las Míticas Plus, que está muy bien. Pero piensa que, por ejemplo, casi todos los que Raidean te hacen Míticas Plus también. Entonces, son caminos que pueden ir de la mano o pueden ser gente que deciden hacer una cosa o la otra. Pero yo no creo que Blizzard considere que de verdad no hay suficientes personas para montar Raid actualmente porque entonces habríamos vuelto ya a la Raid de 10. Pero no ha ido por ahí. Creo que la pregunta que se planteaba no es que no hay suficientemente gente. De hecho, se han tomado ya medidas, que en Mistok Pandaria sí que ocurrió en algunos servidores españoles que no había suficientemente gente, dependiendo de horarios de Raid, más que no haya ahora suficiente gente es que cueste más encontrar una Raid que se adapte a tus necesidades, como has dicho tú, horarias, por temas sociales, personales, lo que sea. Y sí, ofrecer más abanico de posibilidades en el ámbito PVE. Y como tú le has contestado inicialmente a Champes, sí que es verdad que en Legion ya empezaron con esto y han continuado. Y a mí personalmente en Legion me gustó. De hecho, yo inicié la Raid, la primera, y a partir de ahí continué únicamente con las míticas porque no tenía tiempo y eso era una alternativa, una vía de escape para poder saciar mi adicción a la PVE en aquella época, hace un año y medio, que era la única que tenía. Jovina, ¿tú cómo lo ves? No, en verdad, la verdad es que esto es como la OVE. Es la visión que tiene cada uno de esto. Yo realmente, no sé si hay más o menos jugadores, no tengo ni idea, pero sí sé que a día de hoy cuesta bastante juntar a jugadores para hacer un tipo de contenido porque cuesta reclutar, a veces cuesta coincidir con la gente, pero yo creo que es sobre todo lo que decís vosotros. La gente se hace mayor, el público del WoW en verdad somos unos un poco viejos, realmente. La gente que es joven y tal, poquitos se meten a jugar al WoW porque ahora lo que está de moda, entre comillas, es algo de entrar, echarse una partida o un par de partidas, luego marcharse y realmente con los WoW que requiere más tiempo. Por eso creo que ahora, una cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Es más fácil conseguir equipo, aunque tengas poco tiempo y juegues poco tiempo, te es muy fácil alcanzar en e-level, por ejemplo, a jugadores que están todo el día jugando. En eso yo no estoy de acuerdo, creo que es algo injusto, pero sí, yo también creo que el juego está un poco más enfocado para aquellas personas que no tienen tanto tiempo para dedicarle. A ver, yo creo que este tema, podríamos dejarlo para un podcast futuro. Sí, para uno solo. Pasar de hablar de los cambios de acerita, hemos pasado a hablar del planteamiento de los MMORPG en la actualidad. Y del futuro del WoW y de todo lo hemos hablado al final. Sí, dentro del mundo de los videojuegos en la actualidad. Y es un tema que me parece, sinceramente, muy interesante. Tiene mucho que sacar, pero si nos metemos a hablar de esto, creo que de Abrizco no vamos a hablar y creo que tenemos... Bueno, para acabar el tema de acerita, ¿están planificando algún sistema para la gente que juega PvP y no hace PvE, imagino? ¿Se sabe algo sobre eso? Están mirándolo. Sí, han confirmado en un azul que el equipo de PvP está mirando también opciones para eso. Vale, estupendo. Pues pasamos a la siguiente noticia, que esto ya te pega a ti de lleno, Prince. Ha habido unos cambios en la cadena de misiones del destino de Comíosauro, donde, bueno, pues explícanos, porque parece que Blizzard vuelve a poner la opción de poder elegir cómo sigue la historia. Cuéntanos, Prince. En anteriores podcasts comentamos una infinidad de spoilers sobre Parche 8.1. Uno de ellos, ahora... Bueno, pues se han cambiado algunas cosillas. Hablamos de las misiones donde Colmillosauro se liberaba o lo liberaban, estaba ahí en el aire de las mazmorras de Ventormenta, y nosotros íbamos detrás de él con... Bueno, luego nos juntábamos con Zekan, nos íbamos por órdenes de Silvanas. Y al final, cuando nos juntábamos con Zekan, una vez encontrábamos a Colmillosauro, cambiábamos de bando, y en lugar de apresar a Colmillosauro, atacábamos a la guardia forestal que iba con nosotros de Silvanas, pues básicamente nos poníamos del lado de Varo Colmillosauro. Yo ya he visto en varios foros, no ahora, sino hace ya unas cuantas semanas, de gente quejándose y diciendo que al hacer estas misiones lo que haremos directamente es que nuestro personaje, y por ende todos los de la horda, se van a poner del lado de Varo Colmillosauro. Y nadie se va a poner en el lado de Fuevina, que sería el de Silvanas. Seguro que cuando juegue se va a poner del lado de Silvanas. No sé, porque hay una cosa que tampoco me ha gustado. Bueno, sí que sí, que ahora te digo. La cuestión es que Blizzard, no sé si por escuchar a la comunidad, o porque realmente lo tenía planeado, ha decidido que sea elección nuestra, que podamos elegir si unirnos en estas misiones al bando de Varo Colmillosauro o al lado de Silvanas. Un segundito, que me están llamando. Un segundito. Bueno, no te mates, hombre. Ya está. Perdón, es que ¿sabéis qué pasa? Que tengo el móvil enganchado a esto para que haga luz, ¿vale? Porque no me ha llegado aún la Powerbank. ¿Y qué pasa? Que empieza a sonar el móvil y lo tengo debajo de tu silla. ¿Vale? Estas sillas tan guapas que nos han regalado de AIM. Entonces, claro, si estoy hablando y empiezo a sonar el móvil, se va a escuchar el móvil por aquí y no puedo pararlo si no me agacho y no paro debajo de la silla. Pues ha tomado ahora la luz. Bueno, continuamos. ¿Veis? Esta es la anécdota del podcast Preblitcon. La cuestión es que ahora tenemos la elección para decidir si queremos continuar ayudando a Varok o queremos continuar ayudando a Silvana. Y creo que también una opción para no elegir ninguno de los dos bandos. Y es curioso esa elección. Es curioso porque en el texto de la no elección de bandos dice que pasas una tarde relajada y que ya se ocupen los demás de sus problemas. No sé, es SATA mineado pero no implementado en el juego. Así que veremos a ver si no es una cosa de coña o algo. Es que sería una gran troleada que fuera mentira. Hasta ahora creo que nunca Blizzard ha metido una misión para trolear. No obstante, si llegara a ser esto verdad, aunque sea una cosa que pueda parecer tonta, realmente aporta muchísimo al juego porque hasta ahora World of Warcraft era un MMORPG pero no teníamos elecciones de rol, no al menos de peso de decidir bueno, pues yo quiero que la historia vaya por aquí o vaya por allá. Si al final fuera así, no creo que en el futuro vayamos a tener un más efecto dentro de World of Warcraft con elecciones y con diferentes finales. Sería prácticamente imposible siendo un MMO. Así que si al final lo meten, yo personalmente ya os dejo debatir a ver qué opináis, creo que no va a tener repercusión. Ahí estamos, repercusión. No va a tener repercusión en la historia que al final da igual la elección que elijas, la historia va a seguir por el mismo camino. Es simplemente un camino que se divide en tres partes y luego las tres partes vuelven a juntarse en el mismo camino. Creo que va a ser así porque no tendría nada de sentido. No van a crear dos finales para un MMORPG. Pues yo creo que Blizzard es verdad, es que creo que si te pones del lado del comiosauro te da un juguete, ¿no? O sea, si te pones del lado de Sylvanas ese juguete no te lo dan y yo creo que eso es intentar manipularme para que escoja el otro, ¿sabes? Aún así, yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Con el troll, mi main, voy a ponerme del lado de Sylvanas porque yo creo en ella y ya iré con el Demon Hunter y iré a conseguir el juguete porque como es para todos los personajes, o sea que... No, no, no. Tienen que hacer de alguna forma que el juguete solo lo puedas conseguir con el main y si cambias, si haces la elección de Sylvanas no puedes conseguirlo nunca más. No, no, no. Tienen que hacer eso. No, eso no. No, no puedes hacer eso, ¿no? Porque entonces ahí me ponen entre la espada y la pared. No, no, no. Aún así... Fuevina, Blizzard te ofrece una golosina, te dice elige a Barok, elige a Barok, caja de juguetes. Eso no pueden hacerlo. Aún así, es lo que te has dicho antes, ¿no? Esto nunca se había dado. Entonces, esto es algo que a mí me hace tener incluso más esperanza de que Sylvanas no es mala realmente porque te están poniendo ahí diciéndote te puedes ir a su lado. O sea, no es como con Garros, que lo estuviste comentando tú en el anterior podcast, que tú hacías cosas en contra de las órdenes de Barok, o sea, de Barok, perdón, de Garros, entonces tú ibas allí y fingías y todo esto. En cambio, en este momento, no. Entonces, en este caso, es como que Sylvanas no es tan mala. Tú puedes escoger ponerte de su lado. A lo mejor lo han hecho para escuchar a la comunidad y al final el deslace de la historia no tiene ningún tipo de repercusión y tal. Pero bueno, es un poco una esperanza de que Sylvanas no es tan mala porque puedes escoger escogerla. Entonces, ahí esto en verdad me ha gustado bastante porque es lo que yo me quejaba el otro día, que me parecía fatal. Que a mí me obligasen a defenderle cuando yo sea la primera que le clamaría un puñal, ¿sabes? Entonces, realmente, me gusta. Me gusta esta decisión que se ha tomado. O sea, me gusta bastante. A ver. A ver. No va a pasar. Es decir, vas a elegir Bando porque Blizzard es muy inteligente y crear una misión de este tipo le ha supuesto menos dos. No creo ni que lo tuvieran decidido. Yo creo que a raíz de lo de que salió el spoiler y tanta gente había o bueno, no tanta, pero ruidosos como fue Vina que no querían apoyar a Varro, pues han dicho, mira, mete la misión esta, que la haga el que quiera y ya después nosotros seguimos nuestra línea porque cuando hay un texto, cuando, o sea, decir que de las dos opciones nuevas solo una está implementada en el juego, que es la opción de irte con Silvana. La otra opción está datamineada, no parece estar implementada todavía en el juego. Eso puede ser incluso que sea una troleada. Y sí, en el datamining sí hay casos de donde Blizzard ha troleado a la comunidad. Entonces, cuando tú elijas a Silvana y cuando tú eliges pone Zekan no olvidará esto. Es decir, te está diciendo que vale, tú no elijas a Varro pero que más adelante te la van a liar parda. Así que el final es el que tiene Blizzard planeado, no puede tener dos finales planeados, es imposible, por lo tanto, hay uno y es el que sabemos y esto creo que está bien porque aunque al final pasen a acontecimientos como Blizzard lo tenga planificado, pero bueno, está bien hacerte sentir que tienes una oportunidad de elegir bando. Te puedes quedar, a ver, mucha gente, esto es como cuando hay una sucesión de reyes o algo, todos los súbditos tienen que rendir de nuevo pleitesía al nuevo rey, sea de tu agrado o no, pues esto es lo mismo. Tú, aunque has apoyado a Silvana, pero después cuando Varro pase lo que pase y cambie el tema de Silvana, tendrás que seguir ahí como un soldado que eres. A ver, yo el tema de la lógica de elegir no está mal, es decir, como has dicho tú, si realmente perteneces a ese mundo tienes la posibilidad de elegir, pero a mí personalmente no me gusta, no me gusta porque sé el juego que es, sé de dónde viene ese juego, sé por dónde va a ir a utilizar y al final cuando me hacen ese tipo de elecciones me veo el futuro, entonces es como que no me gusta, para meter algo mal no lo metas, quiero decir, si es un juego que no tiene elecciones, no metas elecciones cutres que no sirven para nada, esa es mi opinión. Porque no va a tener realmente repercusión, más como las de H, ¿no? Es como los de H, puedes elegir un líder o el otro. Los de rol que te venden, tiene 20.000 finales y no sé qué y no sé cuántos y al final luego salen y tú juegas durante todo el juego y al final hay tres elecciones clave en todo el juego que son los que determinan al final qué final tienes, que al final dices, bueno, vale, sí que hay tres finales pero todo lo que estoy haciendo no aporta nada, solamente son tres momentos en la historia principal que sí que hacen que vaya por aquí o por allá. Pero claro. Pero es para mí como hacerlo mal. Pero no, Pring, piénsalo de esta manera, a ver, tu elección en el juego no puede condicionar lo que vaya a pasar en el juego. Por eso lo digas. Pero sigue siendo tu elección, es decir, tú no estás eligiendo quién gana, si Varro o Silvana, estás eligiendo de parte de quién te pones. Son cosas distintas, o sea, tu elección tiene su... O sea, la elección que tú haces en el juego sí repercute. Tú te has puesto del lado de Silvana, no ves el enfrentamiento con Varro, no lo vas a ver porque esas misiones ya no las tienes. Tú estás teniendo una repercusión, tú directamente te vas e informas a Silvana según se ha datamineado. La informas y hasta ahí. Y tú estás posicionado, o sea, tú estás posicionado al lado de Silvana. Pero que después finalmente pase lo que tenga que pasar, eso es que no tiene nada que ver con que tú te pongas de un lado de otro. Entiendo que te refieres que independientemente de la elección que tú hagas, la historia no varía. Solo que tú no la veas. Eso es lo que tú me estás diciendo y es verdad. El problema es ese. Que entonces, ¿para qué metes algo que a pesar de que tú hagas una elección vas a hacer que X cantidad de gente se salte y evite ver un trozo de la historia que sea importante? Porque esa gente que va a elegir Silvana no va a ver nada de lo que va a ocurrir con Barok y luego cuando vuelva a aparecer no vas a ver nada de un vacío grande. Pero en el fondo tú habrás dicho y después de cinco años, de diez, dirás yo estuve con Silvana cuando pasó esto y lo habrás hecho. Pero es que os estáis liando en verdad. Tenéis que tener en cuenta y consideración, o sea, tenéis que recordar cómo ha empezado esta expansión. Esta expansión de primeras ha empezado con dos situaciones diferentes en ambas facciones. Ahora lo que están haciendo es llevar eso también dentro del juego. Luego al final acabará todo como tengan que acabar. Tú escojas una parte o escojas otra. Pero es que a lo mejor al final resulta que Barok hace las paces con Silvana y son felices y se van a cenar a un jabalí. O sea, es que claro, es que a lo mejor tú no sabes lo que va a pasar realmente. Entonces, por eso que tú escojas a uno o a otro al final no va a ser malo. Es como que es que has cogido a Barok. Todos los que han escogido a Barok o a muerte. O al revés. No, al fin, yo creo que esta decisión simplemente lo que está haciendo es que tú te sientas más partícipe de la historia. Que tú te sientas más protagonista. Estás escogiendo. Eso es algo que nunca se ha hecho. Entonces, realmente está genial porque están haciendo que tú estés viviendo y escogiendo realmente tus pensamientos y sobre todo con los dos bandos que se han generado a raíz de la quema del árbol a raíz de las decisiones de Silvanas y de Barok, etc. Entonces, yo creo que es algo que está muy guay. Al final, el desenlace será algo que no repercute en que hayas escogido uno u otro pero está guay porque tú has escogido y eso también está guay. Entonces, es lo que tú dices. Es que si escoges esto no lo vas a ver. Es que lo hacen para que vayas con otro personaje también. Es que en la Ali te han puesto cosas diferentes para que tú te hagas un Ali o tú te hagas un Horda y lo hagas. Esto te lo están haciendo para lo mismo. Vas a tener que ir con dos personajes a hacerlo. Eso es lo que bola realmente. Que haya eso, que haya la decisión o que si tú eres realmente o alguien... Hombre, no sé. Si tienes dos personajes en el máximo, vale. Yo continúo manteniendo lo mismo. Personalmente y como amante de la historia me gusta verlo todo y que me planten tres opciones en las cuales si elijo una me cortan parte de lo que voy a ver. Si lo sé, pues elijo la que me muestre todo, pero si no lo sé y no estoy enterado igual le doy a una que no es y tijerazo y hay parte de la historia que no lo veo. No te estoy, hombre, tú tienes que saberlo porque se ha escogido un lado, sabes que hay otro lado, no, es como los juegos que tú has dicho antes. Hay gente que se pasa los juegos mil veces para ver los diferentes finales o esto, algo así también. Es raro que hoy día las personas solo tengan un personaje, es bastante raro, ¿vale? Es posible, pero lo hacen para eso, para que tengas que subir otra cosa, ¿por qué tengas que resacar razas aliadas? ¿para qué te las tengas que subir? ¿Por qué te están dando armaduras dinásticas si las le veas y tal? Pues para que te lo tengas que subir, te están todo el rato dando cosillas para obligarte, si tú eres coleccionista o de logros o lo que sea, para obligarte a subirlo, a hacerlo. Ese es a lo que juega Blizzard, para que siempre tengas algo que hacer y no te aburras. Ya te digo yo que las razas aliadas o cualquier raza sí que es una forma para motivar a la gente que vuelva a subir su personaje. Una misióncilla que la gente no va a saber si continúa o no, porque la gente si no ve esto o no ve noticias no va a saber si al cambiar la elección se corta algo o no va a saberlo. Sí lo sabe porque cuando tú aceptas sí lo sabe porque cuando tú aceptas sale un mensajito emergente que te pone creo que lo he visto que te ponía estás seguro de que quieres escoger esto porque no me acuerdo exactamente qué ponía pero me suena de haberlo visto. Si te enteras el juego tiene mecanismo para que te enteres aunque lo que pasa es que no lo vas a vivir tendrás un resumen pero igualmente lo que tú dices Spring es una tontería en cuanto y en tanto ya siendo ali no te estás enterando de nada de esto ya siendo ali no te enteras de nada en Battle for Acero de la Horda siendo Horda no te enteras de nada de lo de la Ali es que no podemos si te preocupa una misión imagínate entonces esta expansión sería horrorosa entonces yo creo que en la forma que Blizzard está contando la historia está contándola de forma que necesites si la quieres vivir que no es conocer porque hay formas múltiples de conocerla entre ellos entrando en tu canal pero si quieres conocer la historia en primera persona tienes que jugar hoy Diaburo 4 con más de un personaje Sí pero una cosa es me da la historia en una facción y en otra que es completamente distinta o al menos en la gran mayoría de misiones que me parece muy bien que una persona termine con la Horda y luego se empiece con la Alianza que ha pasado siempre desde que empezó el juego y mucha gente luego se crea un personaje de la facción contraria y dice parece un juego nuevo porque no ha visto nada de lo que vea la facción contraria ciudades toda la pesca eso me parece lógico ahora dentro de tu facción dentro de tus misiones que puedes hacer que te metan un tijerazo porque sí por una tontería como una casa pues sinceramente no me parece lógico más sabiendo que es una decisión que no trasciende es una evolución del juego a lo mejor lo hacen también más adelante más veces que te digo yo que no va a saber mucho más de eso porque creo que es una tontería pero bueno o están probando para ver cómo reacciona la comunidad también el caso es que bueno tenéis opiniones dispares lo que sí que es verdad es que seamos Alianza Horda todo el mundo quiere saber qué pasa con la historia de Baroc porque es una historia que a pesar de leer los spoilers queda muy abierta y a ver qué pasa entonces si os parece bien pasamos de tema porque si no lo que decía Prince vamos a hablar de la Blizzcon hoy es el tema más estenso y bueno pues ya tenemos la cara de emisiones el siguiente tema es el tema del WoW Classic que tenemos bueno hay mucha gente que tiene muchísimo hype por la Classic que la gente la ha pedido muchísimo y por fin tenemos aquí la demo que la podemos probar los que tengan la entrada de la Blizzcon virtual puedan probar la semana que viene entonces vosotros ¿cómo vivís esto? ¿tenéis ganas que aparezca? ¿sois de los que os pasa el estreno por alto? ¿cómo lo vivís? A ver yo lo voy a vivir de dos formas uno a nivel personal y otro a nivel social y como parte de la comunidad y como creador de contenidos en mi web por el lado personal no tengo un excesivo hype porque yo ya la jugué yo ya jugué la Classic en su momento eché lo que tenía que echar y considero que todos los avances que han habido en el juego han sido para mejorar el juego entonces no necesito la esencia que muchos jugadores consideran que la Classic tiene porque yo creo que más que la esencia de la Classic es el impacto que tuvo el jugar a World of Warcraft por primera vez en nuestras personas con la edad que teníamos con la experiencia en los MMORPG que teníamos etcétera etcétera el momento pasado no se va a repetir lo vas a vivir de otra manera entonces a nivel personal bueno pues no me llama demasiado porque con poco tiempo tampoco puedes jugar a Classic por el lado social por el lado de llevar la World of Warcraft pues la verdad es que me está haciendo cada vez más ilusión porque si me estoy dando cuenta que hay muchísimas personas que están entusiasmados por probarla y la verdad es que contra eso nada más que se puede hacer que aplaudir yo al principio creía que mucha gente se podría llevar un desengaño pero cada vez que pasa el tiempo y cada vez que leo a más gente me di cuenta que bueno no tiene por qué quizás el desengaño lo puedo llevármelo yo porque considero otra cosa pero es que estas personas que las quieren jugar que quieren ver el mundo antes del cataclismo de a la muerte y todo eso oye pues está bien también tienen que armarse de paciencia porque ese juego era mucho más lento pero lo pueden hacer ya va a depender de cómo Blizzard gestione el tema de la posible mensualidad o no de cómo lo harán lo que pueda ser más llamativo para la gente pero sí estoy cada vez más ilusionado por esa parte porque bueno veo que tanta gente tiene ganas que yo también me entran ganas y desde la web pues ya he estado cubriendo alguna de las noticias y pues tengo ganas de seguir cubriendo cosas la verdad espero tener tiempo espero que no saquen muchas cosas a la vez pero bueno por mi lado mejor que hace unos meses que estaba yo bastante más negativo con el tema de la clase he evolucionado en mi forma de pensamiento con respecto a ella se contagia el hype eso es verdad sí podría ser se contagia al principio es como la classic vale pero sí que es verdad que se contagia es tanta gente con ganas que dice ostras quiero que salga ya tú Prince ¿tú llegaste a jugar a la clase? yo en la versión del classic no sí que jugué antes de cataclism y sí que pude jugar las misiones no me las leí en aquella época pero sí que vi el mundo y bastantes años como era antes yo tengo que decir que estoy ahora mismo un poco al contrario que Epsilon yo cuando anunciaron la classic tuve un hype increíble de hecho recuerdo aquí hablarlo Epsilon decir que no se sentía demasiado identificado con este anuncio yo decir todo lo contrario y ahora con lo último que se ha revelado mi hype ha bajado no tengo tantas ganas de ver el classic ¿por qué? bueno como sabéis si compráis la entrada virtual el ticket virtual de la Blitcom podéis jugar una demo por tiempo limitado del classic y han dicho que se podrá jugar solamente en los baldíos y en páramos del poniente que ahora hablaremos de esto la cuestión es que ya se puede descargar esta versión demo y ya han empezado a dataminear a ver que tiene y que no tiene y lo que se ha revelado es que no tienen los modelos de los personajes creables nuevos que se incluyeron en Warlords of Draenor y parches posteriores eso ¿qué quiere decir? pues que creo que va si al final esto se mantiene porque al fin y al cabo puede ser que sea una demo y que al final Blizzard lo cambie todo y que sí que anuncie que va a tener los modelos de los personajes actuales o incluso el modelado de las criaturas del mundo pero si esto se mantiene y al final van a sacar un World of Warcraft que a pesar de conservar su jugabilidad original que es lo que creo que todo el mundo quiere más que nada no actualiza en el apartado gráfico creo que mucha gente no va a volver ¿por qué? la gente que ya jugó que quiera volver a sentir lo que sintió en aquella época como dice Epsilon no va a sentirlo simplemente porque no es lo mismo jugarlo ahora aunque sea exactamente igual que en la época y la gente nueva que no ha jugado nunca al Classic y que quiera de alguna forma experimentar lo que experimentaron sus ancestros podríamos decir porque ya hace mucho tiempo igual no quieren entrar ven ese hype reducido por el hecho del aspecto gráfico que van a ver es como en la actualidad en esta generación actual de videojuegos se hacen muchísimos remakes de juegos que en la actualidad aún se pueden jugar con gráficos bueno pues que ahora mismo dejan mucho que desear pero los actualizan con un apartado gráfico y la misma jugabilidad y la gente pues se lo vuelve a comprar pero ¿qué aporta un juego exactamente igual gráficamente igual que hace 15 años? la gente se va a cansar muy rápidamente todo le entra a la gente por los ojos esa es mi opinión ahora mismo ¿qué crees? que es más el romanticismo de lo que era hace 15 años el juego más que el juego en sí pero eso se está teniendo igual no la vuelven a tener ese es el problema pues Vina tú tienes ganas de que venga el classic te has contagiado te da igual yo la verdad es que he ido cambiando de opinión a medida que pasaba el tiempo cuando se dio el anuncio me motivé mucho me emocioné mucho porque yo no pude jugarla yo empecé a jugar cuando salió Black Temple el Burning Crusade y fue cuando conocí a la gente cuando empecé a vivir lo que es el mundo entonces yo en la classic siempre he vivido a gente de hablar de ella de que era muy difícil de que como molaba que no sé qué entonces siempre he tenido como ganas de jugar y cuando vi el anuncio dije ah que guay pues yo voy a jugar y tal luego más adelante cambié un poco de opinión porque dije puf es que con las cosas que vamos a tener que hacer va a hacer For Azeroth no sé si voy a tener tiempo para llevar mi personaje bien bien claro yo pensando desde el punto de vista de que va a ser un poco como Legión luego me he dado cuenta de que realmente no tienes que dedicar ni la mitad de horas que le dedicabas a tu personaje en Legión en esta expansión realmente en Legión tenías que dedicarle muchísimo tiempo por el tema de los legendarios el AP etc en que en esta expansión no es no es igual normalmente con una semana en Legión subías un nivel el arma artefacto y aquí sin hacer las World Quest ni nada lo hago la subo a la semana o sea sin viciar y hacerlo todo sin parar viciando farmeando entonces realmente si es verdad que tengo más tiempo libre así que seguramente sí que la jueguen no voy a voy a intentar no viciarme mucho tampoco porque solo lo quiero probar quiero jugar con gente que tenga yo no tengo nada de experiencia en esa expansión entonces realmente lo que a mí me motiva es jugar con la gente y sobre todo gente que tenga experiencia para que me puedan coger y aconsejar que bueno para eso está el streaming que al final la gente te ha ayudado muchísimo con su experiencia y eso la verdad es que está genial así que no sé voy a jugarla pero tampoco estoy como súper emocionada que no puedo esperar o sea simplemente lo jugaré iré a mi ritmo porque nos van a obligar a ir a otro ritmo pero bueno también hay que ver cómo lo van a plantear porque realmente si le tengo que dedicar a muchas horas y luego tengo que abandonar al demás del forácero al final tengo que intentar compaginar a ambas cosas así que bueno a ver cómo se plantea todo luego bueno la gente está muy contenta la verdad es que a mí me parece muy bien que Brice es lo que ha hecho porque la gente pidiendo Classic Classic durante años dice bueno aquí tienes el Classic se acabó sin embargo ahora que va a salir la demo que ya se sabe que se parte del parche 1.13 ya se sabe que partimos desde ahí ya están habiendo quejas de que no es la experiencia que yo esperaba que no es el Classic que esperaban ¿creéis que que esto vaya a tener éxito? ¿creéis que que se quede? por ejemplo Blizzard la pasada Blizzcon dijo que pasara lo que pasase ya sea que hubiese muchos jugadores o pocos iban a mantener los servidores activos ¿creéis? al principio sabemos que va a haber un todo el mundo va a estar jugando a la Classic lo sabemos pero ¿creéis que en el tiempo se mantenga? yo creo que independientemente de si tiene éxito o no Blizzard no va a cerrar los servidores porque eso sería un golpe bajo a la imagen de la propia compañía y no sé no sé si la gente es que no sé la verdad yo no sé el coste que le supone a ellos mantener un servidor pero supongo que como ha dicho Pring mantener su imagen bien cuesta más dinero que lo que les pueda contar a los servidores por lo tanto creo que sí igualmente el modelo de negocio de la Classic no se conoce que es muy importante porque cuando una compañía saca un producto o invierte tiempo recursos personal en un producto espera una retribución de vuelta ¿no? de alguna manera tiene que sacarle beneficio entonces según el modelo de negocio que haga el juego puede tener más o menos éxito porque si bien hay juegos que son más lentos y tienen su nicho pues podría ser que la Classic lo tuviera también entonces yo creo que si va a tener éxito o no en el tiempo dependerá del modelo de negocio que ellos estimen y que cale o no cale en la comunidad y sobre lo que antes hablábamos que me gustaría hacer un inciso sobre los modelos en la demo es verdad que los modelos que están son los antiguos de hecho cuando yo estuve trapicheando por la interfaz del Classic de esta demo cuando vi el humano los dos píxeles aquí aplastados que parece que le han pegado un piñote en medio me quedé eran monos diciendo yo mismo dije Dios mío no creo que dejen esto así entonces si analizo otras cosas y por ejemplo en la interfaz de la Classic en la opción de sistema hay dos opciones puedes usar las opciones actuales de Battle for Acero donde tienes todos los detalles de cambiar distancia de visión etcétera etcétera o tienes otro apartado que lo marcas y te sale el apartado gráfico de la Classic de hecho viene un botón que pone no sé si pone actual o Battle for Acero y al lado pone uno que pone Classic eso es así yo lo he visto con mis ojos he estado probando eso no le debería haberle hecho captura pero eso está ahí también sabemos que por lo menos la demo solo tiene soporte de 64 bits entonces tantos requisitos y mejoras técnicas para dejar realmente los modelos antiguos yo creo que quieren hacer la demo con los modelos antiguos única y exclusivamente para intentar ya que es una demo y es de la Classic maximizar el impacto de esto es la clase o así era la clase creo que más adelante en el proceso de alfa o de beta van a añadir la opción de que los modelos se puedan se puedan ver es probable que a lo mejor tengan que hacer ellos unas modificaciones internas para que eso cuaje pero yo personalmente creo que sí y eso hará que no solo los nostálgicos puedan disfrutar del Classic sino los nuevos también disfruten de las misiones de la zona etcétera aunque el juego sea más lento y tengan menos cosas que lo que tiene hoy día yo la puerta no la cierro a que realmente al final sí que inventan los modelos y ya no solamente de los personajes sino de todas las criaturas del mundo que actualmente casi todas ya tienen modelo actualizado en el cliente actual tenían que actualizar unas cuantas más y ya está pero yo también he visto que ha salido ese datamining de esa opción pero es cuando yo me planteo ¿realmente les rinde a Blizzard de hacer una demo jugable con los gráficos antiguos? ¿cuántas veces muchas compañías han cagado sus lanzamientos de los juegos por lanzar trailers o gameplays de un juego aún muy atrasado en una versión muy básica de programación una versión alfa bueno de hecho tú mismo cuando viste Battle for Azeroth en la disco anterior dijiste se notaba que aún estaba en base alfa que estaba aún que le faltaban muchos detalles y como que saliste con un poquitín de más sabor de boca por el simple hecho de que no estaba todo aún completo pues creo que en este caso mucha gente que espera como agua de mayo la versión de classic si le va a mostrar bien jugando o en gameplay una versión de classic con los gráficos antiguos a pesar de que igual después metan los gráficos actuales mucha gente se va a olvidar directamente no va a volver a a buscar por ese juego ¿has pensado que se pueda crear la situación esta de que lo retro mola? o sea hoy día para muchas personas incluso artistas el pixel art es super guay ¿no? y son putos píxeles que no se ve una mierda pero no lo mismo no lo mireis si no es decir a lo mejor tú le muestras la classic a un tío con los con los con los modelos del wow actuales y dice coño es que este es el wow esto es el wow que yo conozco solo que es más lento una mierda pero imagínate que el tío ve el modelo super chungo con 4 píxeles y dice hostia que guapo así era la clase es que puede ser se puede dar una paradoja donde lo antiguo y malo a esta vertiente de jugadores que quieren jugarla le va a parecer super molón bueno eso yo no estoy poco de acuerdo porque hace poco bueno hace poco hace ya un año o dos años o sea que tampoco me puse un juego de la play 1 porque le echaba mucho de menos y me mareé o sea es que no podía jugarlo o sea estoy tan acostumbrada ya a unos gráficos y unas cosas que es que verlo como se veía es que no voy a decir el juego ¿vale? porque no quiero hacer policía en ningún juego que no tenga nada que ver con esto pero me mareé y fue como Dios mío no puedo jugar porque me voy a marear y ha detenido la buena noticia de que van a sacar el juego remasterizado con buenos gráficos y tal y me lo compraré y lo jugaré y lo disfrutaré con una niña chica pero si es verdad que hay cosas vale no digo que el juego me vaya a marear pero digo que en ese sentido a lo mejor nos mola tanto aun así yo creo que el tema de la salida de la clase es un poco un llamamiento para aquellos jugadores que están en servidores no oficiales para que se vengan al oficial en plan para que sepan que esa gente también tiene su hueco en el oficial por así decirlo que quieren que toda la gente que juega al juego esté en sus servidores oficiales y pagando su mensualidad o lo que sea yo creo que es un poco eso intentar conseguir jugadores porque hay mucha gente que no juega al off porque lo que le gusta es el pasado y tampoco sabemos si la clase va a ser algo que va a evolucionar no sabemos si dentro de unos años saldrá burning si a lo mejor sacan uno de burning o a lo mejor sacan uno de elite king es que no lo sabemos yo creo que es una prueba lo van a sacar como prueba lo que comentaba antes Epsilon del pixel art creo que hay una diferencia grande por el simple hecho que el pixel art al fin y al cabo son puros píxeles no son modelados 3D y además suelen ser juegos muy impactantemente visuales quiero decir que te impactan hay muchos colores y al final llaman la atención no es el caso de wow yo lo veo distinto no sé pero yo a ver yo no es que me emocionen yo no soy partícipe yo me pasa como lo que ha dicho Fuevina yo cuando me he puesto algún juego antiguo con el que yo disfruté mucho y he visto los gráficos lo he quitado inmediatamente pero se juntan tres personas aquí que ninguno de los tres realmente tenemos unas ganas extraordinarias de jugar la clase no somos los más indicados para valorar lo que pueden sentir esa otra parte que sabemos que existe que lleva pidiendo la clase entonces por eso yo he planteado la opción de que ese ese tipo de jugador realmente no le vayan a importar los gráficos aunque a nosotros sí pero como no somos el target de ese juego yo que he hecho una comparación Epsilon recientemente seguramente habéis visto hace dos años salió un remake de Crash Bandicoot un juego de mi infancia y dentro de poco creo que va a salir para Play 4 el remake de Speedo the Dragon que también es un juego de mi infancia de los dos son de la Play 1 yo no he dicho el nombre yo me refería al Spyro fue el Spyro precisamente el que me puse y no pude jugarlo no me había enterado lo que había dicho el Spyro no, no, no lo había dicho no lo había dicho ah, vale, vale la cuestión es que durante años se han sacado versiones de estos vídeos para las consolas de nuevas generaciones posteriores a la Play 1 ya no estos juegos solamente sino de otros con los mismos gráficos solamente que les aumentaban la resolución ni poco más se han vendido por supuesto que se han vendido mucho han sido récord en ventas no ¿qué ha pasado con Crash Bandicoot? actualmente continúa arrasando ¿por qué? porque la gente no solamente quiere revivir jugablemente lo que vivió sino que le entra por los ojos ve otra vez lo que jugó en su infancia con unos gráficos de la hostia y dice quiero volver a jugar en el Classic yo no dudo que haya mucha gente que solamente por la nostalgia o solamente por querer ver algo que no pudo ver vaya a querer entrar a pesar de que los gráficos sean igual como en aquella época como en 2004 pero creo que la mayoría de gente no tiene esa tendencia no creo que la mayoría de gente vaya a caer en me da igual yo quiero ridear quiero ver el máximo contenido posible del Classic porque siendo sinceros hay muchísima gente que se compra las expansiones juega un mes y para de jugar y eso pasa en todas las expansiones por eso hay tantos picos entonces no creo no creo que vaya a tener éxito si Blizzard decide ir por el camino de únicamente lo antiguo si hay un modo de elegir todo viejo o todo nuevo me parecería la mejor opción de todas es probable que la añada bueno tened en cuenta que la decisión de Blizzard de sacar la Classic fue también los Tariums que al final lo cerraron del éxito que tenía y es cuando dijeron aquí tenemos que hacer algo pero vamos a dejar el tema del Classic chicos si queréis hacer preguntas luego podemos tocar temas que no hayamos hablado pero vamos a pasar a pasar página vamos a ir a lo de la BlizzCon pero antes de seguir con el tema central de este debate de hoy vamos a hacer un pequeño inciso vamos a ver un pequeño anuncio de un minutito y volvemos no damos nada bueno estamos aquí chicos vamos a pasar de tema vamos a hablar de de la BlizzCon que es lo que nos interesa que es la semana que viene y bueno que opináis que se va a hablar porque bueno esta BlizzCon estamos emitiendo una expansión no va a haber grandes anuncios respecto al WoW supuestamente pero que crees de que se va a hablar veremos la fecha del 8.1 veremos algo del 8.2 que crees que veremos Epsilon tú que tienes más rodaje en estas cosas espera un segundo yo creo que deberíamos empezar comentando el anuncio porque la gente está flipando en los comentarios creo que con más hype por el anuncio que por la BlizzCon ¿no le habíais visto el anuncio? este es muy bueno el anuncio es muy bueno y los cascos eso molan mucho a mi me da igual porque pero para los que tenéis pelo pues mira son unos cascos muy interesantes o sea es curioso un día me voy a hacer una foto con esos cascos puestos y voy a hacer yo mi versión personal del anuncio con todo el peluca está muy opción verdad con peluca puede ser puede ser para navidades es una promesa es una promesa pues mejor no hacer promesas aquí que después no se sabe vamos a darle compromiso bueno chicos lo que estábamos comentando imagino que tiraran la fecha del 8.1 la fecha de salida la de 8.2 y creéis que pase algo similar a lo que pasó el año pasado que ya nos dijeron donde iba a acabar la expansión que íbamos a ir a Arbus a ver el tema de que no se va a decir mucho de wow es algo que yo nunca lo comparto porque supuestamente vamos si queremos compararlo con que con que no es un anuncio de una expansión pues claro no van a decir mucho de wow pero es que no siempre van a no por no anunciar una expansión tiene que ser poco yo recuerdo el otro día cuando anunciaron que se puso hoy un asicostas delante de la cámara y en medio de blizzard y nos anunció el 8.1 y venga saca contenidos y cosas que empezó a decir una cosa detrás de otra y había un montón de cosas y fue ahí deprisa y corriendo o sea que siempre se habla de muchas cosas recuerdo que el año pasado en blizzard no tocaba anunciar expansión el año pasado no tocaba anunciar el año pasado el año pasado fue cuando anunció el año pasado anunciaron la expansión ha salido en agosto que eso nunca había pasado de lo más siempre salía la expansión o casi en la blizzard o un poquitín después septiembre no pero yo quería yo quería decir que cuando hubo la blizzard intermedia donde no estaba después del anuncio de legión y antes del anuncio de battle for a 0 había una blizzard y al final se anunciaron bandas se anunció lore se nos dijo al final que íbamos a ir a Argus se nos anunciaron muchos cambios es decir que contenido de WoW hay de hecho hay un panel entero de 45 minutos para hablar de lo nuevo que ahí no va la classic este año todos los paneles se han reducido a 45 minutos en blizzard porque cada vez hay más juegos el año pasado que hubo anuncio de battle for a 0 los paneles eran de una hora pero para el caso o sea tenemos un panel grande de 45 minutos donde nos van a hablar de lo nuevo y si habrá bastante contenido y yo creo que es que el 8.2 no lo cuentan entero el 8.2 tiene que ser un parche grande de contenido eso implica muchas cosas según todo apunta es el parche donde si de verdad vamos a ver y posiblemente luchar en la banda de la reina Sara ya solo con decir eso la mayoría de nosotros deberíamos estar flipando van a decir muchas cosas sobre Sara sobre la ciudad donde seguramente vamos a ir y si no fuera el viaje a luchar con Sara en el 8.2 y fuera en el 8.3 y finalmente el viaje a Nathachatar que es lo que yo de verdad creo que va a pasar que es donde vamos a enfrentarnos con Sara yo no creo que nos enfrentemos en ningún lado de cultiras ni de zandalar si nos vamos a tener que ir a su mundo pues sería como tú has bien dicho como hace dos años el viaje a Argus viajaremos en vez de Argus a Nathachatar mundo nuevo o sea sería la segunda expansión que nos hacen otro mundo entero porque normalmente los parcheros en el Gita en Legión fue la primera vez que nos hicieron un mundo entero nuevo al que viajar con tres zonas enteras podrían hacer lo mismo pero si son ambiciosos y son más ambiciosos todavía que en Legión esto nos lo meterían en el 8.2 sea de una forma o de otra nos la van a hablar y del 8.1 obviamente no van a hablar nada sino todo lo que se va a hablar es nuevo y ahora podemos entrar exactamente dentro del 8.2 que creemos que pueden anunciar yo considero que a ver es que el tema de los sistemas nuevos que les diera por meter no podemos bien intuir que pueden meter o no no sabría decir que se pueden sacar de la manga podemos hablar de Lore podemos hablar de lo que a priori sería la continuación de la historia que estamos teniendo y todo apunta a Sara y ya dentro de Sara pues no sé qué opinará Print del Lore que pueden albergar y si también estás de acuerdo o no crees que todavía le toque ese anuncio a ver yo creo primeramente que el anuncio visual gordo va a ser del 8.1 yo creo que nos van a meter un trailer que aún no ha habido ninguno sí estoy de acuerdo trailer y fecha trailer y fecha sí trailer y fecha correcto y creo que el trailer va a estar enfocado en la ra se dio a full Dazar a Dazar a Lore creo que va a ir por ahí porque a mucha gente igual no se ha enterado aún de esto mucha gente que dejó va del forazo nada más salir y esto le va a abrir boca otra vez para decir ostras quiero volver en cuanto al 8.2 o como dices tú posible 8.3 o final de la expansión creo que sí que también se va a hablar por supuesto porque ahora mismo del 8.1 ya lo sabemos todo pueden repetir que lo harán yo creo que lo van a repetir otra vez todo del 8.1 porque suelen volver a recordar que lo que va a salir cuando ya lo han dicho en las Blitzcons y creo que como bien introducía a Champe van a dar detalles no muy tochos pero detalles de por dónde va a ir la historia tal vez una localización una nueva ubicación en un posible parche futuro tal vez algo de la batalla de la alianza contra la horda de por dónde va a ir encaminada pero en cuanto a nuevas inclusiones del aspecto jugable no sé muy bien si van a anunciar algo o si tienen algo pensado de cara al futuro de acuerdo que en Legion la atracción principal del final de expansión fue Argus el nombre Argus la ubicación no hizo falta en nada más novedoso a ver tú piensa que si no anuncian ahora el 8.3 la siguiente la siguiente Blitzcon la del 2019 es para anunciar una nueva expansión no pueden anunciar ahí un parche más entonces lo tendrían que anunciar igual que el 8.1 ahí en medio de un stream de aquella manera entonces seguramente den pinceladas de lo que va a venir obviamente nos adentrarán demasiado pero si nos van a dejar el terreno un poco marcado hacia dónde vamos con la miel en los labios como siempre yo creo que no va a ser un formato trailer no va a ser mostrando nada sino que simplemente nos dirán mira en el final de la expansión mataremos a este o en el final de la expansión iremos a Nazhatar o iremos a Naya Loza o habrá necesidades nuevas y eso sí que igual podían anunciarlo eso igual sí que podían decir será esta y esta eso es lo que pueden decir sí sí todo ese tipo de contenido va a ir mira yo apuesto apuesto a una cosa apuesto que en la Blizzcon de este año en la parte de WoW va a haber una breve cinemática CGI con la cara de o de Asara o de Enzor ¿crees que van a hacer un Gul'dan en Lidio no? ahí riéndose tocando la piedra donde estaba Iridan van a hacer una brevísima cosa en CGI que nos va a dejar a todos con los pantalones abajo seguro sí yo la verdad que estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho pero yo estoy segura que de Asara va a haber algo pero al cien por cien porque es que en la Gamescom ellos estuvieron insistieron muchísimo constantemente en todas las reuniones y en todo lo que decían que Asara iba a tener un papel muy importante y que aún nos quedaba muchísima muchísima historia de Asara o sea yo estoy segurísima de que va a salir algo de ella cien por cien porque es que han insistido demasiado en que es un personaje muy importante y que aún no hemos visto nada de ella que realmente no hemos visto nada pero estoy segura de que de ella va a haber algo no la cinemática aunque sea larga o corta pero yo podría la mano en el fuego con que segurísimo de Asara ya no solamente porque nos lo dijeron en la anterior por toda la historia que se plantea en las islas ay las islas abruptas iba a decir en cultiras y sobre todo con lo que hemos visto que sea la última raid previa 8.2 que es todo temática nagas o sea que es ya lo comentamos ¿no? es para abrir boca de cara al 8.2 a ver no hay ni que decir porcentaje es seguro si nos equivocamos ya nos lincháis luego pero es seguro o sea esta blizzcon es Asara seguro obviamente no va a ser lo último lo único como bien ha dicho Print mira yo lo tengo claro van a abrir boca con un trailer como ha dicho Print del 8.1 porque no han hecho ninguno lo tienen que hacer y sale el típico trailer bla 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 te lo muestran 8.1 le dan el nombre mareas de venganza pum y al final se pone el logo y la fecha de salida igual que para los lanzamientos la cosa con eso abrimos boca y ahora una vez que eso ya empezamos con el tema del 8.2 y futuro lore donde está Asara con todo lo que la rodea Nazgatar ya sea para el 8.2 o para el 8.3 estoy haciendo una recapitulación y tienen que hablarnos de nuevo de Varok y de Silvana de nuevo y de la guerra en el 8.1 hemos tenido o vamos a tener mejor dicho la línea de misiones donde vamos a saber más de Varok donde vamos a saber más de Tirante donde vamos a saber más de Vol'jin en el 8.2 tenemos que volver a saber más de Varok seguramente sepamos más espero que sepamos algo de Zral y quizás de Blizzcon en Blizzcon nos digan por fin algo y de algún otro personaje más y nos van a introducir un nuevo frente de guerra que habrá otro nuevo nos van a meter razas aliadas podemos porras cuales van a anunciar finalmente porque os digo una cosa dudo mucho que las razas aliadas que vayan a meter sea algo que no esté hecho ya está hecho ya igual que pasó con las primeras que tuvimos que las cuatro estaban hechas ya bueno los elfos del vacío no pero bueno en este caso los pulperas claro y aquí es donde viene mi queridísimo amigo Prince voy a ver contigo al lado sentado al lado dándote abrazos como vamos a estar allí en la Blizzcon viendo el anuncio de los pulperas os prometo que voy a grabar como anuncian los pulperas para que veáis la reacción de Prince cuando vea que los pulperas van a ser raza aliadas te vamos a hacer te vamos a coger te vamos a tirar por los aires te vamos a mantear allí pulpera pulpera ya verás Prince lo bien que te lo va a pasar no no como se ríen a ver aquí la pregunta es que es Naya Loza claro Naya Loza es un nombre ahora mismo no se sabe si es una ubicación o si no es una ubicación porque nadie dice que sea una ubicación real se habla de una ciudad pero puede ser una ciudad de sueño puede ser una prisión es que a saber no lo sé yo sinceramente si sacan Naya Loza no tengo un hype brutal por Naya Loza porque ahora mismo no hay lore de Naya Loza y es como cualquier otra zona que se puedan sacar de la manga me haría más ilusión por ejemplo ver Nazhatar que sí que es una ciudad que está ya establecida dentro del lore y que tiene ya un trasfondo y que coño que llevo toda la vida queriendo ver Nazhatar desde que supe de su existencia no como Naya Loza que bueno si tengo ese gusanillo por saber que es pero no por verlo Chamber revísate el volumen que comenta ya está ya está hace un momento es un lapsus ya está ya funciona bueno también el tema de las razas aliadas como comentaba Epsilon vamos a tener razas aliadas que podemos hacer hasta una porra porque se van a venir un montón podríamos así a la ligera mencionar las posibles más que o sea posibilidades reales antes que nada darán la fecha de lo que nos vendían a principio de expansión los humanos de cultiras y los trozos andalari la fecha de salida si es que tú a ver en la Blizzcon una vez que anuncien la salida del 8.1 imagino que también dirán cuando abren la banda y con la apertura de la banda tocará hablar de las razas aliadas porque ya han dicho que se podrán conseguir una vez que termine la banda de Zurgazar entonces seguramente digan cuando se podrán tener esas dos y anuncien las dos siguientes que yo creo que las van a anunciar podrían podrían decidir no anunciar razas aliadas esta vez y hacerlo un poco más adelante yo creo que que ya es momento de que lo anuncien además los pulperas está cantado y los Shetrack si solucionan el tema del casco también puede ser una raza son dos razas con las que hemos estado jugando ahora mismo que más habéis visto Battle for Azeroth antes que nada quería decir que veo gente escéptica con que se vayan a anunciar razas aliadas porque muchos dicen si aún no han salido ni los Zandalari ni los humanos de cultivas como ahora nos van a meter un anuncio de unas nuevas razas aliadas cuando la gente aún está con el hype de estas y yo a esa gente quería decirle que sí que estas aún no son jugables que no sean dentro de poco porque hasta que no terminemos la raid no van a serlo pero es que esas razas llevan anunciadas desde hace un año una cosa es que se puedan jugar ya y la otra cosa es el anuncio así que yo sí que veo muy probable que se anuncien hablas de Shethrack hablas de de Vulpera yo no sé si Polvina tiene alguna otra opción la verdad es que no sabría es que necesitan tener un cierto lore las razas aliadas que han ido saliendo todas tienen un lore los elfos del vacío se lo inventaron pero se lo inventaron claro es la excepción digamos podría ser que nos sorprendieran que a mí me gusta que nos sorprendan con cosas así pero como esa sorpresa no nos la podemos imaginar porque los elfos del vacío absolutamente nadie se lo podría imaginar pues las tenemos que dejar ahí a un lado yo aún no me lo imagino tras un año aún no me lo termino de imaginar pero dentro del juego que puedan o sea que tengan un idioma particular o sea pienso en los Vulpera pienso en los Shethrack Shethrack pero es que los Javaspines yo no me los imagino como razas jugables a ver hay muchas razas inteligentes que se pueden utilizar como razas aliadas modificando modelos no solamente los Vulpera o los sí pero que tengan un trasfondo en esta expansión porque claro si quieres también pueden sacar a los enanos claro eso te voy a decir que no hace falta tampoco que tengan un trasfondo porque los enanos lloronegros y los orcos magar no tienen ningún trasfondo en la expansión y en las misiones pues dicen bueno va a tener fuera a Azeroth y puedes pensar sí que tengo un trasfondo pero las misiones son completamente independientes de lo que está ocurriendo en Kultiras o en Zandalar lo relacionan como que vas a reclutar razas pero no tiene nada que ver realmente es que en brazos lo pueden inventar es su juego y hacen lo que quieren o sea puede salir cualquier cosa puede ser perfectamente los Secerra con los Vulpera tendría su lógica porque los hemos visto muchísimo y tenemos su lore súper reciente como ocurrió con los Noches Eterna o con los Monte Alto o también puede ser que no tenga nada que ver y que el lore hace años que no se toque como los de los Hierro Negro que desde Cataclysm no tuvieron una relevancia importante como tal así que no sé y yo os lanzo por el libro este de Antes de la Tormenta ¿veis posible una raza liada de no muertos de la luz con el modelo de Názanos por ejemplo? bueno de Názanos no sé por qué pero a mí Názanos me gusta muy poco la verdad no lo digo el modelo lo que es el modelo en game el tema es que mira ese se lo podrían sacar de la manga igual que ese sacaron al menos aquí tendríamos la referencia del libro por ejemplo eso también podría ser una de las posibles razas es que cuando empezamos a hablar en todos los frentes de guerra nosotros y todo el mundo que habló razas como posibles razas aliadas han dicho infinitas pero nos estamos intentando centrar en algunas que pudieron ya tener pues cierto grado de posibilidad es decir ¿en qué se basa una raza aliada? ¿cuál es la razón de ser? la razón de ser es que tanto la horda como la alianza buscan aliados valga la redundancia para la lucha que hay entre ellos ¿qué aliados pueden tener más cerca? pues los cetras y los bulperas los tortolianos también pero los tortolianos no porque es una raza ya de tonteo de tortuguitas y se ha creado un meme y eso no eso está todo olvidado pero los cetras y los bulperas sí a mí lo que me preocupa es que los bulperas tienen que ser de la horda porque la alianza no ha tenido absolutamente ningún tipo de contacto salvo cuando vamos a Fuerte Libre y los vemos allí no hemos tenido relación los hordas los libran de los cetras pero la alianza no en ningún momento ha tenido un contacto real con los cetras como para que los vengan sería como pues mira vamos a ir allí a hablar con estos lagartos y decirles que se unan a nosotros yo no ahí no veo conexión a ver yo tengo que decir que los bulperas sí que los veo como una luego hablaré sobre ellos pero sí que los veo como que sí que pueden llegar a ser una raza aliada los cetras no lo veo por el simple hecho de los parámetros que hemos tenido hasta ahora en cuanto a raza aliada se refiere son básicamente otras razas que bueno pues les han cambiado un poco el aspecto físico un lore renovado y contienen las mismas animaciones y todo exactamente igual los cetras a pesar de que puedan reaprovechar alguna que otra animación de alguna que otra raza no ves que sean exactamente iguales a otra raza sino parece una raza completamente nueva a diferencia de los bulpera que yo siempre me quejaba y los hateaba no porque fueran zorros sino porque tenían exactamente las mismas animaciones que los goblins y yo veía goblins en ellos así que no creo no sé yo no creo que los cetras vaya a ser jugable los goblins iba a decir los bulperas en la horda y en la alianza una raza sacada de la resurrección de Kaila Meletti a lo mejor en plan como lo de Aleria pero en lo de Aleria se salió salió una raza de lo de que pasa con Aleria ¿no? pues a lo mejor pasa lo mismo con ella a raíz de ahí son como unos muertos pero realmente no son unos muertos entonces a lo mejor sale algo de ahí apotando todo lo que vamos diciendo aquí yo creo que esa es la acepción más viable porque igual que es que lo serra lo compara a todo el mundo pero ya dicho yo no le veo ningún tipo de nexo de unión con la alianza eso de primera a nivel de Lore segundo el tema del casco que por mucho que lo puedan solucionar no tiene una física el resto del cuerpo si parece que cuadra con todo pero el casco ya se jode entonces tampoco lo veo y ya con esos dos puntos hace que me aleje y podrían sorprendernos y meter a los no muertos de la luz o como los forjados por la luz o como lo queramos llamar pues mira pues ahí está a ver yo espero que no se metan flipadas y fumadas porque al final siempre sale sale gente que no que pues que no no le da la bienvenida a esas fumadas la verdad está claro que es un juego de fantasía al final se inventan lo que sea pero hay algunas cosas que las combinas y no quedan bien a primera vista después por la gente se acostumbra y no pasa nada pero si que es cierto que creo que la alianza necesita tener en la siguiente raza aliada necesita tener una raza que atraiga más que la de la horda porque considero que en todas las que han salido hasta ahora las de la horda son más llamativas eso es lo que yo considero me parece más llamativos que los humanos de culturas los orcos me parecen más llamativos que los enanos hierro negro y los noche eterna me parecen muchísimo más llamativos que los elfos del vacío así que creo que ahora deberían darle la carta buena a la alianza y a la horda pues los pulpera por ejemplo que no valen para nada ya pero el problema es que los pulpera por el hecho de ser unos peluditos llaman la atención de un montón de gente no sé la verdad es que yo creo que depende de los gustos porque a ver los noche eterna molan pero a mí los elfos del vacío me gustan mucho más estéticamente que por ejemplo los noche eterna es que yo creo que va por gustos al fin y al cabo y nunca va a llorar el gusto de todos aunque haya gente que no le gusta que metan x cosa lo que hay si no te gusta pues no juegues esa raza y ya está tengo que decir que los pulpera no me gustaron como os digo por el tema de los goblins pero ahora me he dado cuenta que su lore es ser los portadores de las misiones secundarias porque vamos es que lo único que hacen es darte misiones secundarias en boldun no hacen nada más que les has cogido cariño no intentes maquillar misión secundaria y te sale ahí una exclamación en la cabeza y la gente puede pillar una misión secundaria ese paseo que te diste en caravana con esa pulpera te marcó Prince eso te marcó el paseo que te diste con aquella pulpera en la caravana aquella conociendo su historia eso une el trasfondo que tiene en real a mi me ha gustado la verdad pero bueno era para hacer la gracia más que nada también os digo una cosa me hacía gracia que su forma de ser la comparara bastante también con los goblins el hecho de que siempre intentar sacar tajada de todo coger artefactos para venderlos al final es como los goblins que se mueven por dinero y junto con las animaciones pues no sé igual son los ancestros de los goblins lo mismo hay después mezcla y todo pues nada esto va a ser más o menos lo que va a pasar en la visión respecto wow ¿queréis que se anuncie algo más? yo quiero lanzar una pregunta loca porque voy a desarrollarla porque cuando iban a sacar el Starcraft en la versión remasterizada empezaron a sacar una serie de parches de balanceo antes de sacar la versión remasterizada y llevaron 10 meses haciendo lo mismo con el Warcraft 3 ¿creéis que bueno hace unos meses se estaba hablando sobre una posible salida de un Warcraft 3 remasterizado se ha callado no se habla de eso ¿queréis que pueda haber un anuncio de ese tipo? un Warcraft 3 remasterizado un juego para móvil algo distinto seguramente sí a ver yo tengo aquí apuntado para hablar hay que ser hay que ser y convierte plan bueno puede ser no se está hablando de Epsilon no yo tengo aquí apuntado de lo que posiblemente puedan anunciar y yo llevo ya diciéndolo desde hace justamente lo que has dicho o un juego de móvil con temática Warcraft o un remake o un Warcraft 4 etcétera ¿esto por qué le sabe? porque desde hace ya un año y pico salieron varias peticiones de trabajo de empleo de Blizzard para gente que supiera desarrollar para móviles y tuviera conocimiento del universo Warcraft eso pasó quiero decir que algo están haciendo y luego estuvo ese evento que en principio se filtró hace un año también de algo relacionado con Warcraft yo sinceramente no sé si se va a anunciar algo pero están haciendo algo segurísimo bien lo de móvil o bien lo del juego de estrategia pero algo segurísimo a ver yo tengo el pálpito de que si no deciden anunciarlo en BlizzCon va a ser muy poco después pero como bien ha dicho como bien ha dicho ya Prince están trabajando demasiado y es más hay veces que cuando más hype hay por algo es cuando menos anuncian y cuando no te das cuenta te la meten doblada o sea que yo creo que es la calma que precede a la tormenta por lo tanto si no deciden o si deciden que no hay suficiente tiempo para anunciar esto en BlizzCon pueden anunciar algo poco después no mucho después sabes el miedo que tengo yo de Epsilon a ver cuéntame que se solapen demasiados lanzamientos porque ahora mismo estamos en Battle for Azeroth sabemos que las expansiones se actualizan al menos un año y un cuarto de año podríamos decir pero luego siempre nos sacan otra expansión antes de que pasen los dos años o a los dos años tenemos el Classic que están ahí dando las Classic el juego de estrategia de Warcraft o Warcraft móvil lo que sea uno de los dos se va a materializar dentro de poco entonces no sé si va a haber demasiada saturación de Warcraft dentro del mercado aunque sean juegos distintos al final la gente cuando ve algo nuevo de un juego vuelve simplemente por la franquicia y si al final en dos años tenemos tres lanzamientos de Warcraft no sé si esa saturación de mercado va a hacer que el público se divida y no vaya a jugarlo todo y al final le afecte eso a la compañía pues habrá que habrá que esperar a ver como yo por eso creo que quizás no decidieran usar el marco de la para anunciarlo y buscar otro marco para no solaparse ya tantísimo porque es que ya van a hablar de la Classic se habla seguro claro es que ahí está y eso ya tiene su peso es que si hablaran de un posible Warcraft algo se va a tomar por culo el hype de la Classic claro no puede no os engañéis van a sacar un juego para el móvil de juntar tres cabezas de Silvanas y se van y hace combos y cosas de esas no sé yo me parece muy extraño que anuncian teniendo el Classic que solamente vimos que un teaser trailer que no había nada así que no sé lo veo muy difícil la verdad a mí lo de la Classic la verdad es que lo que tengo más curiosidad es cuándo lo van a sacar porque realmente yo creo que si lo sacan tiene que ser un momento en el que en el oficial estés un poco parado o sea porque si te sacan la Classic con la salida de una raid o con contenido nuevo eso es molestarse a sí mismo entonces realmente en qué momento lo van a sacar esa es la mayor curiosidad que tengo yo pues igual que te sacaron las razas aliadas para que pagaran más meses al final de legión pues a lo mejor te sacan un pack de dos razas aliadas nuevas y puedes jugar gratis a la Classic y te lo sacan cuando ya está muriendo la expansión y ya tienen venta asegurada hasta que salga la nueva expansión y incluso con esto podrían alargar más la salida de la siguiente expansión no sacarla ni tan pronto como ha ocurrido con Battle for Acero pero tampoco en una fecha tan habitual que suele ser pues septiembre octubre o noviembre trabajarla más porque parece que vamos a expansión buena a expansión regular no mala bueno chicos si queréis porque si no no vamos a tener tiempo del periodo de preguntas y respuestas queremos hacer una mención a Diablo con Diablo han pasado muchas cosas estas semanas había muchísimo hype el vídeo que sacaron a finales del año pasado la gente estaba como loca esperando un Diablo 4 al final Blizzard ha sacado un comunicado diciendo que calmen los ánimos que las cosas tardan pero aún así Diablo va a ser el primer panel en el escenario principal después de la inauguración entonces puede haber algo importante o una expansión de Diablo 3 o un adelanto del Diablo 4 no se sabe pero lleva muchos años habiendo un rumor ahora que estaba comentando Prince lo de los ofertas de trabajo que aparecen muchas veces en la web que es una forma buena de ver cosas hace varios años se buscaba gente desarrolladores un conocimiento de universo Diablo para que estaban desarrollando trabajando en un posible MMORPG del universo Diablo y eso abrió y de hecho el anuncio de la oferta de trabajo se ponía World of Diablo ¿me acuerdas? que lo vi es decir se lleva varios años hablando ahora se han bajado un poco los ánimos se habla de un World of Diablo de un MMO dentro de la franquicia de Diablo una especie de continuación de la historia ¿cómo veis vosotros eso? ¿lo veis posible? ¿creéis que Blizzard sea capaz de hacerse competencia a sí mismo? hacer otro Titán porque intentaron hacerlo con Titán y lo y lo desecharon al final ¿qué creéis vosotros? ¿posible? a ver posible todo es posible pero yo creo que esto no es viable ahora mismo en el mercado actual de Blizzard no es viable ¿sería la polla? sin duda sin duda me encantaría Diablo tiene un mundo y un concepto de personajes de lore y de entramados que sería muy 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 apto para crear un World of Diablo y si bien no solemos hablar en este podcast de otros juegos pero es que hoy me decía la pena ya que se acerca la BlizzCon y esto es un anuncio que se va a hacer algo de Diablo pues merecía la pena mi por mi lado creo que se harán anuncios de Diablo no va a ser este que estén trabajando en esto a futuro me costaría pensar que sí que lo estén haciendo porque creo que primero tendrían que matar al Wodan de alguna manera y creo que no ha llegado ese momento así que molaría sí que lo estén haciendo creo que no que lo anuncien seguro que no eso es al menos mi apuesta yo lo que pienso es que me parece muy extraño a ver Blizzard sí que dijo que no nos hiciéramos tantas expectativas respecto a Diablo porque bueno que no iban a anunciar un Diablo 4 básicamente pero que sí que iban a dar algo de información anunciar un MMO no solamente supone como ha dicho Epsilon hacer de competencia a ti mismo sino hay que también analizar un poco cómo está el mercado actual de los juegos online la época de la moda de los MMORPG no es que haya pasado ahora es que pasó hace ya muchos años cada vez que salió una expansión o cada vez que salía un videojuego nuevo de un MMO de cualquier otra compañía siempre había gente que decía este es el WoW Killer este es el WoW Killer y hasta ahora nunca ha habido un WoW Killer y yo siempre he pensado que Blizzard es la propia WoW Killer cuando ella decida terminar con WoW terminará con WoW no tendría ningún sentido sacar otro MMORPG sabiendo que el mercado no busca MMORPGs y además sabiendo que tienes uno en la actualidad que es en principio el más famoso y el más conocido creo que no tendría sentido creo que están buscando otra forma de llevar diablo a nuevos ámbitos o a nuevas formas de juego pero que no sea un diablo convencional creo yo la verdad es que creo que no básicamente por lo que habéis dicho y porque ahora mismo si tienen que sacar un juego nuevo o algo diferente van a sacar los estilos a los juegos que están ahora triunfando que son juegos que es lo que he comentado antes entras te echas una partida te echas dos partidas y no tienes que estar las 24 horas del día o bastantes horas al día dedicándole el tiempo para estar bien o sea o para tener tu personaje optimizado o lo que sea lo que está de moda ahora es eso y Blizzard es una empresa va a sacar las cosas si sacan algo va a ser algo que esté de moda y se ha visto en los juegos que han ido sacando y demás según lo que está de moda lo que han ido sacando entonces yo creo que no que eso no va a pasar y es eso si sacan algo va a ser algo que esté funcionando en otra empresa pero a su modo en su estilo es que así es de hecho si analizamos los últimos lanzamientos de Blizzard giran en torno a lo que actualmente se lleva Heroes of the Storm lo sacaron tarde pero porque estaba la moda el género era los MOBA lo sacaron tarde porque bueno pues estuvieron mucho tiempo trabajando pero iba por ahí encaminado luego sacaron Hearthstone porque los juegos de móviles apuntaban alto y luego Overwatch porque la generación anterior de videoconsolas era todo shooters y parecía que en esta iba a continuar y así ha sido y como dice Fuevina juego rápido entro Hearthstone juego termino Overwatch una partidita entro salgo si quiero yo creo que no van a lanzar un MMO no tendría sentido un inciso sobre eso Riot está planificando sacar su MMO del LoL entonces una de las razones que se da por la que Blizzard no va a sacar otro MMO es que primero al líder lo tienen ellos y segundo es un género que no está de moda está más de moda lo que dice Fuevina en los juegos rápidos de 15-20 minutos y fuera pero Riot ha hecho un movimiento ahí curioso es posible que a Riot si lo llega a sacarle pase lo mismo que a Heroes of the Stone en Blizzard seguro porque es que ha pasado con todos salió también Skyrim fue un éxito de ventas el de Elder Scrolls 5 y luego dijeron Bethesda vamos a hacer un MMO de Elder Scrolls ¿dónde está el MMO? o sea yo no juzgo que sea malo ni bueno es un MMO pero no ha triunfado y así con una barbaridad de otros MMOs de incluso franquicias conocidas que han sacado su videojuego y no han triunfado porque el género no está de moda es un género muy exigente con muchísimas horas y además tiene ese referente que tiene años que tiene infinidad de contenido una historia muy buena que es WoW entonces supensándolo aunque saquen un MMO de League of Legends es que no va a triunfar bueno chicos vamos a ir acabando el debate vamos a hacer el sorteo del ratón Razer Naga Chroma y del libro y bueno aquí tengo una lista de preguntas que habéis hecho durante el debate si queréis hacer preguntas nuevas podéis seguir haciéndolas intentaremos contestar la máxima posible así que vamos a irnos con el sorteito y vamos bueno metemos cortenitas bueno chicos para participar en el sorteo tienes que escribir ClipCon 2018 todo junto en minúsculas ¿vale? para que os vaya diciendo así que os dejamos ahí a ver preguntitas que he visto interesantes sabiendo que en el libro que dieron con la versión de conexionistas Silvanas y Barok simulan que están divididos para hacer creer a la alianza que es así ¿no crees que quizás todo sea una estrategia para que Barok se infiltre dentro de la alianza por algún motivo y que siga con el papel del principio? ostras pues no sé me ha parecido un planteamiento guay la verdad un giro de guion claro muy chulo y ahí explicaría por qué no te pasaría nada si te pones del bando de uno o de otro pero llegaría tarde ese giro ya 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 llegaría tarde no se podría haber escapado entre comillas sabemos que seguramente no se ha escapado por sí mismo a lo mejor ha engañado tanto a Anduin que Anduin le ha dejado y además pero a dónde va además la cinemática de Barok viendo cómo estaba derrotado no tendría mucho su sentido porque quiere engañar a Azteca a no ser a no ser es lo que comenté yo en el anterior podcast esto es imaginación es obvio que si él llega a ir para allá es lo que dije yo Anduin no lo hubiese matado porque ya sabemos cómo es Anduin es un cielito de muchacho o sea yo creo que si él lo ve llegar diría no hagáis nada voy a hablar porque viene él y a lo mejor ese era el plan inicial pero como si iba con el otro a lo mejor mataban al otro dijo puede ser me gusta me empezaría a caer bien otra vez fíjate me gustaría que eso fuese así bueno también puede ser un giro de guión interesante también bueno aquí pregunta también la nueva recompensa de las incursiones del 8.1 incluye un caballito de montura si os fijáis el fondo de la imagen es una ciudad sumergida ¿es eso Nazgatar? no me he fijado yo pero el fondo de la imagen el fondo de la imagen es uno que le he puesto yo he sacado del crónicas o sea no es nada oficial eso es un fanar que yo he cogido y que es una ciudad no sé bien ahora mismo cuál es porque cuando estoy haciendo eso ni me paro a ver lo que pongo algo que me gusta por los colores y tal ya está de todo el modo que den caballitos de mar que ya la pasada expansión daban también monturas así acuáticas también es no sé puedo indicar algo ¿creéis que en el caso que aparezca Nazgatar será una zona sumergida? sí estilo Basir yo lo espero francamente ¿y creéis que la gente porque Basir fue bastante criticada ¿no? yo a ver yo sé por dónde va yo espero que sea que esté de alguna manera yo quiero que dentro haya aire y que no tengas que ir nadando que por fuera que por fuera vale que tengas una excusa para usar los caballitos de mar pero que que dentro por Dios que no vaya a ser Basir porque a mí esa zona fue la que más me ha agobiado de todo World War sí sí a mí también me ha agobiado mucho igual igual era por el tema como andaba ¿no? como se movía el personaje por el agua igual eso lo han mejorado también puede ser perfectamente pueden hacer que nacen algún hechizo y solamente puedas ir caminando por dentro del agua ¿sabes? en el fondo que eso solucinaría el tema de que la gente no le gustaba ir como volando haciendo las misiones a mí sí que me gustó y creo que al fin y al cabo una zona no hace daño así pero bueno veremos interesante ¿para cuándo los modelos de Wargen nuevos? eso le vamos a volver a preguntar a los desarrolladores en esta BlizzCon por segunda vez Dios mío tenemos un modelo como Kingdys pero ya un Wargen ya como saquen los Vulperas como raza aliada y su respectiva modificación facial y no actualicen los Goblins ahí sí que yo ya en mi cabreo de verdad ahí sí que podéis pillar la cámara y veréis mi cara de cabreo haces un video haces un video reacción pensáis que los Valdíos se puedan explorar completamente o solo por la parte de bajo nivel en la Classic se refiere en la demo en la Classic pues si la demo está abierta para nivel 15 pues se podrá y la mazmorra no está pues por explorar sí pero seguramente no puedas acceder a las zonas donde haya enemigos de más nivel pero abierta a ver no sé el límite es que depende de lo que hayan quieran poner ellos pueden tienen la tecnología para que en el momento salga de unas coordenadas que ellos digan te salga un mensajito pum y te teletransportan así que no sé exactamente lo que cerrarán yo no sé si se referirá porque también han preguntado algo así que los Valdíos van a estar separados en la Classic que estaba unificada las dos zonas se referían a eso que si se podrían explorar los Valdíos como estaba antes en la Classic sí, claro ah, claro porque es la Classic que estaba unificada yo de los Valdíos que más me apetece ver de nuevo es la zona donde estaban los Centauros que había como un Vergel allí que tenía en su historia que estaba muy chulo como estaba en la Classic ¿En el Vergel no lo sentieron en Cataclism? a mí no me suena que hubiera antes no, antes había algo ¿Había algo? sí, sí, sí o sea, quiero decir en la forma que estaba antes ah, vale donde está el Vergel lo que había antes que me apetece a mí verlo como era originalmente ¿Creéis que va a salir Metzen y Trall en la BlitzCon? y también añado otra pregunta Trall supuestamente era uno de los protagonistas de la expansión ¿dónde está Trall? pues sería un puntazo que también nos dieran esa información y si volviera a salir Chris Metzen ahora que ya está recuperado de la operación a decir venden todo sería un puntazo si Metzen aparece y sale diciendo algo de Trall lo que vendan lo que compra la gente así es da igual vale si el plan de Silvana según el libro es invadirme en tormenta levantar a las víctimas como no muertos para ingresar su ejército como enlazarnos ¿creéis que eso sea la introducción a una raza aliada de renegados para la alianza? eso es lo que hemos comentado antes que hay una facción pero ya no los no muertos de la luz que es por la parte de Kali sino por parte por otra entrada yo lo veo muy difícil porque ¿qué pasó con ese poder vacío? ya hubo mucha gente que decía ¿cómo puede ser que la alianza tolere el vacío dentro de sus filas? sí estaba completamente en contra de los no muertos por lo que suponían moralmente o éticamente claro no tenía sentido ahora meter como una raza aliada una raza de no muertos que han estado persiguiendo solamente por el origen de su existencia entonces sería como un ¿qué? creo vamos otra pregunta ¿creéis que en esta expansión mataremos a Zara o habrá en un futuro una expansión exclusivamente de su temática? no no va a haber una expansión de su temática no porque es que debe es que se alargaría demasiado todo si hay una entera y no tendría sentido que saliera o sea yo no recuerdo que un malo malo sea se anuncia en una expansión bueno vale Gul'dan duró de una a otra pero en verdad por la historia esa que hicieron de los viajes en el mundo y tal pero yo no creo que dure y Gul'dan salía con una trama más elaborada menos o con otras cosas pero es que a Zara va a salir y yo creo que vamos a acabar con ella yo creo que lo más probable es que la matemos pero también es posible que no se la mate escape y la guarden para más adelante usarla la guarden ahí si es un conservar es que realmente a Zara es que realmente a Zara es muy poderosa que nosotros en verdad a ver somos la leche pero ella en verdad nos debería poder ganar fácil entonces no sé realmente como han mostrado siempre a Zara que nosotros le ganemos es como muy lamentable entonces a lo mejor sí a lo mejor la luchamos contra ella vencemos pero se va no la matamos no se sabe hasta que nos lleguemos a ese punto pero eso sería aplicable a cualquier a cualquier jefe de tocho o sea es como decir a la muerte como puede tratar si somos nosotros mindundis a ver se supone que siempre vamos acompañados y tal de cierto tiene que juntarse 300 a Zara para tener el poder de la muerte creo yo ¿sabes? pero no sé no sé qué va a decir se me ha olvidado ah sí que si al final realmente la matamos en esa expansión que yo también creo que será así no sé yo creo que tal vez hubiera vendido más la expansión con la cara de a Zara y planteándola como enemiga como han planteado la expansión de Alianza contra Horda creo que hubiera llamado más no sé vosotros si pensáis lo mismo sí pero entonces no podría haber vendido la guerra entre la Horda y la Alianza y para ello era importante es una expansión que tiene dos partes y la última parte es la que va a conectar con la siguiente entonces por eso nos lo vendieron o sea por eso aunque no la íbamos a ver en mucho tiempo nos anunciaron a Zara su fanart el día de la BlizzCon del anuncio de Battle for Azeroth de alguna manera eso era lo que podían decirnos en ese momento para que supiéramos que iba a estar ahí pero necesitaban porque sobre todo con todo lo que ha pasado las cosas que hemos visto necesitaban centrarse en eso ¿Creéis que lo que comentaba el director de juego que bueno cuando pasó todo el tema este de Silvana que se llamó la de Dios que comentó que la alianza iba a hacer un acto igual de repulsivo que había hecho la Horda ¿Creéis que se refiere a la masacre de los Vulpera? ¿A la masacre de los Vulpera? no será el acto de atacar igualmente la masacre de los Vulpera yo veo bueno lo de Zulazar es un acto de guerra no lo veo comparable con lo de Silvana claro pero Blizzard lo dijo de esa manera pero tiene que ser lo mismo tiene que ser eso porque en ese ataque digamos como que de alguna manera pues atacan sus templos ¿no? sus cosas sagradas acaban matando a su rey entonces en fin yo creo que sí yo personalmente creo que se referirían a eso y pues el motivo por el que se unen otra cosa una cosa del tema anterior ¿vale? no puedo perder más tiempo pero hay un punto a Zara realmente es que en las novelas le queda algo pendiente con Sargueras y Sargueras está ahí y también había ahí una conexión con Illidan es que yo creo que a Zara no va a abrir esta expansión o sea realmente yo creo que cuando vuelvan a rescatar a Sargueras y rescaten a Illidan también de nuevo porque ya sabéis que van a volver tarde o temprano a Zara va a estar también en esa misma expansión en la que ellos están en serio yo creo que tienen un asunto pendiente a Zara con Sargueras o sea no sé es lo que la sensación que me da a mí la historia a ver que nos separan bueno a ver quién ha ganado ¿no Champe? sí vamos a rolear a ver vamos a sortear primero el ratón de Risenagacroma ¿vale? vamos a darle Milung Milung di algo di algo por el chat y recuerda primero recuerda que os recuerdo yo que los sorteos los sorteos si bien cualquiera puede ser el ganador pero están solamente se envían al territorio español ¿eh? de forma gratuita ya que no estás dudú lo dices tú ¿no? el territorio español es decir península ibérica Tenerife territorio español España lo que queráis bueno pues Milung manda un susurro privado ¿vale? para quedar contigo para dirección para enviar a mí a Epsilon tiene que ser muy bien Zuri 216 escriba en el chat que te ha llevado el libro Crimes de Guerra no contesta 10 9 8 ahí está eres de territorio español Reino de España lo que sea eres de por aquí ¿verdad? me pregunto porque si no tenemos que volver a rolear no, te voy a escribir un susurro a Epsilon ¿vale? para para quedar con él para dirección y demás para que se envíen los premios bueno Gran Canaria ¡ala! perfecto perfecto bueno ya está chicos están repartidos los premios enhorabuena y nosotros lo que vamos a hacer ahora es dar paso a bueno pues las despedidas y el cierre del programa de hoy así que vamos a a darle a la a la cortina bueno chicos pues ha sido un placer estar con vosotros y bueno solamente agradeceros la oportunidad y en especial menciona Dudu Law que ha sido el que ha llevado esto adelante que no es nada sencillo y yo bueno como como aficionado a este programa darle las gracias a él y a todos vosotros por mantener esto todos los meses y el trabajo que tiene esto detrás que es mucho y a vosotros pues bueno Fobina y Epsilon no vais a California imagino y Prince y Prince y Prince madre mía de Dios hermoso bueno pues si os cabe si os quepo en la maleta pues ya me avisáis o algo alguna bueno si queréis para cerrar el programa os pido a cada uno de vosotros una frase de lo que esperáis en esta BlizzCon vale si te parece empiezo yo pero tengo que decir algo porque no lo hemos dicho al principio como bien habéis visto porque lleva todo todo el programa hoy con nosotros llevándolo y dirigiéndolo está aquí Champes en sustitución de Dudu Law pero os quiero decir que en el próximo programa que será y el siguiente habrá otras dos personas distintas a Champes vais a ver un total de tres personas que van a hacer cada uno un programa con nosotros de presentador y una vez que acabemos los tres programas pues y ya hayamos visto como todo se ha desenvuelto pues finalmente uno de ellos se quedará de forma asidua con nosotros así que agradecer a Champes el trabajo que ha hecho hoy que por cierto genial y espero que en los próximos programas vaya también y de alguna manera sea de forma más asidua o menos acabaremos trayendo pues a a los demás participantes que ya veréis la próxima vez así que eso por ahí y la frase de que espero más de la BlizzCon la classic no es broma lo que más lo que más espero de la BlizzCon sinceramente y después de ver el anuncio que han hecho hoy son los conciertos porque va a ser brutal no hay uno si no hay tres y la verdad es que dos de ellos me encantan por lo tanto aunque por supuesto estoy deseando de ver todo lo que anuncian del WoW pero como no sé exactamente lo que van a anunciar me quedo directamente con los conciertos Jodor Jodor va a estar ahí también ya ves aguantando la puerta que él tiene su música también el chaval bueno el de Juego de Tronos el de Juego de Tronos que es un aficionado impresionante bueno es un horda de mucho cuidado bueno Prince ¿qué esperas de esta BlizzCon? ¿es tu primera vez que vas en persona? sí eso mismo me iba a decir como no he ido nunca es bueno siempre ha sido un sueño poder ir este año por fin podré ir estaría poco tiempo pero podré ver todo lo más importante así que primeramente lo que más espero es ver la BlizzCon o sea tengo muchas ganas de grabarlo absolutamente todo y subirlo al canal porque siempre he querido que alguien me muestre por dentro de la BlizzCon y nunca ha visto nadie que haga un recorrido y yo que eso quiero hacerlo y lo segundo lo que también tengo muchas ganas de ver es justamente a mis compañeros de podcast que por fin nos podemos reunir los tres y encima en Los Ángeles en la BlizzCon en Ángel como queráis llamarlo me parece incluso más importante eso ver lo que es el recinto todo lo que hay por dentro y reunirme con ellos que lo que vayan a anunciar os lo digo en serio pues sí pues sí y desde aquí os digo perdón fue bien lo voy a decir ya que tendremos una cobertura en directo en BigGammer en este canal el día los dos días de BlizzCon eso es habitual en este canal y con WhatsApp desde que lo inicié en el 2013 cada año lo hacemos y aunque nosotros estemos por allí aquí habrá una serie de personas que se van a encargar de animar esto de comentar con vosotros de explicaros lo que está pasando si bien no se puede mostrar el vídeo pero estaremos hablando de ello y nosotros tres haremos en algún momento una conexión en directo en ese programa desde allí desde el evento para saludaros a todos vosotros así que espero que os paséis a vernos Polina pues yo y a Disneyland no es broma es que está al lado en verdad lo que más ganas tengo es es que yo soy muy de seguida gente de la escena y que son muy buenos jugando y tal y yo tengo muchas muchas ganas de conocer a muchos personajes bueno personas que personajes suena un poco despectivo a muchas personas que son desde mi punto de vista muy buenos players y me hace mucha ilusión conocerlos a otros volver a verles que ya les vi en Gamescom y demás y sobre todo estar con bueno a Epsilon esta tengo muy visto pero a Prince si me hace mucha ilusión conocerla en persona y en tema wow una cinemática buena y muy épica eso es lo que también me gustaría mucho una gran cinemática eso me haría mucha ilusión y bueno ya una cosa que no hemos mencionado Raúl que habría que mencionar en plan bien es lo del tema de las sillas y tal solamente hemos hecho una mención si realmente nos hacía falta más allá de salir con la silla no lo hemos dicho al principio pero bueno ya lo veis en pantalla tenemos un nuevo sponsor que como veis es I'm Gaming que ha tenido el detallazo de regalarnos una silla gaming a cada uno de nosotros y aquí estáis viendo como la llevamos la llevaremos en el programa y os vamos a traer una sorpresa para el próximo uno de los próximos programas donde os puedo decir ya que gracias a este acuerdo de colaboración con este nuevo partner vamos a sortear desde aquí una de estas sillas nueva no una de las nuestras una silla para vosotros una silla gaming que como veis tiene luz creo que es una de las la única del mercado que conozco con luz y que esa luz la puedes configurar y cambiar a todos los colores que te la ganan la puedes poner de la horda de la alianza mostaza como quieras ahí tiene un mando de distancia y es genial así que bueno es bueno para nosotros tenemos el culo sentado en un mejor sitio y es bueno para vosotros porque al menos uno de vosotros se va a llevar una silla gaming para su casa muy bien chicos pues nada si viene nada más que comentar nada más pues una vez más chicos muchas gracias a todos por estar aquí y espero que estéis en el próximo frentes de guerra con esta maravillosa persona si vosotros pasadlo genial en California y teniendo buenas noticias muchísimas gracias venga chicos nos vemos chao adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.